Hoy vamos a hablar de la sífilis en citología. Mi nombre es Day García y profundizaremos un poco en este tema. La detención de la sífilis generalmente se realiza mediante pruebas específicas como la prueba de detención de anticuerpos no treponémicos, por ejemplo la prueba de BDRL o la prueba de RPR y pruebas de confirmación treponémicas como la prueba de inmunofluorescencia treponémica o la prueba de absorción de anticuerpos treponémicos. En cuanto a lo de citología se refiere, la prueba de citología cervical, también conocida como PAPA Nicolau o prueba de PAPA, se utiliza para detectar cambios anormales en las células del cuello uterino que podrían indicar cáncer o infecciones virales como el virus de papiloma humano, pero no está diseñada específicamente para detectar la sífilis. La detención de la sífilis a través de la inmunohistoquímica en citología sí es posible, aunque no es el método de elección para su diagnóstico. La inmunohistoquímica es una técnica que utiliza anticuerpos para detectar la presencia de antígenos específicos en la muestra. En el caso de la sífilis se puede usar anticuerpos específicos contra la bacteria de treponema pallidum para detectar su presencia en citología. Sin embargo, es importante destacar que la detención de la sífilis a través de la inmunohistoquímica en citología tiene sus limitaciones. Esta técnica puede ser útil en los casos en los que hay lesiones de sífilis en muestras de tejido como úlceras sífilíticas, lesiones cutáneas o lesiones pulgóricas. Sin embargo, la inmunohistoquímica y citología no es tan sensible ni específica como las pruebas serológicas específicas para la detención de la sífilis como las pruebas de detención de anticuerpos no treponéficos o treponéficos antes de semana. Si quieres saber más puedes ir a mi blog en la página web de citología.com o bien ir a nuestro episodio de podcast en el micro a través de cualquier plataforma de podcast como Spotify, iTunes o Google.